Inventario 15BE4794 Es un Mazda 3 modelo 2010 Mazda 3 modelo 2010 Lentas con reines de aluminio de agencia Parabrisas y todo totalmente destruidos Defensa totalmente caída No cuenta con faro izquierdo Faro derecho dañado Parabrisas trasero destruido totalmente Calaveras en buen estado Calavera izquierda derrota Puerta trasera izquierda dañada Espejo lateral izquierdo no cuenta con él Es que mi cuerpo es totalmente destruido Interés de la unidad de asientos en tela Dañados por el impacto Tablero Estéreo de agencia Motor de la unidad Parabrisas en el campo Que se me gustó Esas sonreles Decómo Estas sonrencias Estas sonreles De excelente Estas sonreles Gracias.